vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental noventa años en el corazón de Costa Rica radio monumental y Música Dos de la tarde con nueve minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana, a través de todas las plataformas en las que normalmente compartimos con ustedes. Se la recuerdo, estamos en vivo en radio, 93.5 FM. Estamos en internetmonumental.co.cr. Estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, ya transmitiendo. Estamos en Twitter, en arroba Monumental.cr. Este programa lo pueden observar hoy en la noche a las 7.30 a través de Canal 2, que es la señal 11.2 de Televisión Abierta. Lo pueden volver a escuchar a las 9.30 de Monumental y está disponible a partir de esta tarde en todos los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y iTunes. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy se convocaron a los costarricenses a las elecciones municipales. El lunes estuvimos con nosotros al Tribunal Supremo de Elecciones. Y justamente en la reflexión que hacíamos respecto a esto, y es la posición de Noticia Monumental durante las últimas semanas, las municipalidades son nuestro primer enlace con el Estado. Y aunque muchos disminuyamos la importancia de participar en las elecciones municipales, realmente cuando uno lo ve en otra clave y se da cuenta que es uno escogiendo a sus vecinos para administrar al cantón, entonces suena diferente, ¿verdad? O sea, suena diferente a elecciones municipales a decir, bueno, yo voy a escoger a mis vecinos, a los vecinos que yo quiera, para que administren mi cantón. Bueno, ahí nos volvemos pertenecientes. Pero entonces, sobre eso, y viendo la experiencia de la elección nacional, del año pasado, decíamos, bueno, de las preocupaciones que tiene el ciudadano, el costarricense hoy, ¿cuáles pueden ser atendidas por las municipalidades? Es decir, cuando a usted le preocupa el desempleo, bueno, puede o no puede ser atendido por las municipalidades. La seguridad, puede o no puede ser atendida por las municipalidades. La recolección de basura, puede o no puede ser atendido por ellos. El mantenimiento de infraestructura vial, puede o no puede serlo. La infraestructura en general, puede o no puede serlo. La educación de su cantón, bueno, esas preocupaciones, que muchas veces las vemos en clave nacional, cuando las vemos en clave local, entonces le damos muchísima importancia a las elecciones municipales. Y nosotros, desde estos micrófonos, vamos a hacer un esfuerzo para que usted se enamore de participar en las elecciones municipales, y así logre, además, generar su opinión a través de las urnas. Por eso es que hoy invito a doña Karen Porras, que es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Doña Karen, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por la invitación. Para nosotros estos espacios los aprovechamos al máximo y creemos que son muy productivos, sobre todo porque podemos informarle desde un programa como Matices, que siempre es muy escuchado y muy visto en las redes. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias, doña Karen, por estar aquí. ¿Cómo hacemos para enamorar a la gente, no de la municipalidad, porque uno puede tener críticas, sino de entender el rol de los gobiernos locales en la vida de todos nosotros? Bueno, es que hasta hace muy poco tiempo las municipalidades no eran, o eran vistas como desde una óptica más, o más bien siempre han sido vistas desde una óptica muy centralista, porque tenemos un país muy centralista donde las decisiones se toman acá en San José y todas impactan, o muchas impactan necesariamente en el territorio. Yo creo que si logramos una verdadera descentralización con recursos, porque hoy día las municipalidades, lo vimos aquel día, solo reciben del gobierno central el 1.19%, y muchas municipalidades, porque esas de las 82 municipalidades, bueno, 81 pronto 82 municipalidades, administran pobreza. y con una serie, con una clara responsabilidad que todos y todas les exigimos sobre todo el ámbito cantonal, porque al fin y al cabo, si hablamos de competencias, yo siempre digo que las municipalidades, por las necesidades de nosotros, de los ciudadanos, hemos ido adquiriendo competencias sin recursos, y ahora ponemos ejemplos, pero que hemos sido innovadores, que buscamos plata de cooperación, que buscamos de los pocos recursos que se tienen libres, porque la mayoría de los recursos son específicos, que buscamos cómo maximizarlos y cómo atender a la ciudadanía. Pero además hay que entender el rol de cada uno de los puestos que vamos a escoger en las elecciones municipales. A mí me dicen síndico y pienso, oh, Albino Vargas, que tiene 25 años de estar ahí en México. No, ¿de verdad? Por supuesto que no, es un chiste. Pero a lo que me refiero es al desconocimiento que existe respecto al rol. Doña Karen, ¿qué hace un síndico? Bueno. Y no crea que piensa en Albino Vargas. Es importante que tengamos claros las papeletas, porque vamos a votar en tres papeletas. La de los regidores, la de los síndicos y la fórmula de la alcaldía. Entonces, la de los síndicos. El síndico es quien nos representa, representa a cada distrito. ¿Quién es el que se encarga de velar que su distrito tenga las condiciones que se requieren para el desarrollo? ¿Quién es el que se encarga de también incluso ver los permisos de construcción que se están dando? ¿Quién debe de supervisar? A ver, hacer una serie de revisiones y de supervisiones, pero además ir a fijar posición por su distrito. Pero recordemos que en el Consejo Municipal tiene voz, pero no tiene voto. Puede dar sus opiniones, pero no decide. Eso de repente desestimula, ¿verdad? Porque si usted de verdad representa, tiene una representatividad, pero si no tiene voto, no tiene, ¿verdad? Entonces, ese tema es un poco complejo. Sin embargo, hay muchos síndicos que no requieren tener voto para fijar posiciones. Y bueno, eso es más o menos el quehacer del síndico. Entonces, el síndico, hay que recordar que la estructura habitacional costarricense se divide en caceríos, distrito, cantón, provincia. El síndico representa al distrito. Es decir, yo, por ejemplo, yo vivo en la Unión, en la provincia de Cartago, la Unión, en el distrito de San Rafael. Ok. Mi síndico es el que va a representar los intereses de San Rafael. Correcto. Tiene un síndico propietario y un síndico suplente. Ok. Cuando yo voto en la papeleta por síndicos, va fórmula. O sea, va quién es el síndico propietario y quién es el suplente. Usted vota por el síndico, sí, por el síndico de su distrito. Ok. Usted no vota por todos los síndicos. Claro, solo por el de San Rafael. Correcto. Ajá. Ok. De cada uno de los partidos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es una papelota enorme. Ok. Vamos a el regidor. ¿Qué hace el regidor? El regidor, yo siempre lo homologo para que la gente lo comprenda mejor, con los diputados. Toma las decisiones de políticas públicas locales. Define sobre el ordenamiento territorial, aprueba los planes reguladores, aprueba los convenios que firmará el alcalde o la alcaldesa. También decide sobre aprueba los presupuestos municipales. En muchas municipalidades, bueno, depende también, muchas licitaciones, depende del monto, suben al consejo municipal y ellos también los aprueban. El consejo municipal en realidad representa a todo el cantón, ¿verdad? Porque a veces yo soy de tal distrito y entonces yo salí por mi distrito, ¿no? Pero usted cuando se sienta en esa silla ya es un regidor y es un regidor no de tal partido, es un regidor de todo. Los regidores son cantonales. Son cantonales, correcto. Ok. Y entonces me parece muy bien el ejemplo que nos daba. El consejo municipal formado por regidores es la asamblea legislativa de ese gobierno local, que es consejo con C, por cierto. Consejo, ajá. Con, consejo. De concejal. De concejal, ajá. Este, ok. Y el alcalde entonces sería como el presidente. El alcalde sería como el presidente. El alcalde, a ver, yo aquí siempre hablo de la fórmula de la alcaldía. Por favor. ¿Por qué fórmula de la alcaldía? Porque en realidad aquí, bueno, hay un alcalde, pero también tiene sus dos vicealcaldes. Es una vicealcaldesa que recibirá las, le dará las competencias el alcalde de lo que, de su figura o de lo que administrativamente él o ella va a hacer. Como el presidente delega a sus vicepresidentes lo que él quiera. Una delegación, tiene usted razón. Una delegación, esa es la palabra correcta. Y, pero se elige en una misma fórmula, porque usted no va a elegir un alcalde o una alcaldesa y un vicealcalde o diferente. Usted elige una fórmula, ¿cierto? Por elección popular. ¿Qué hace el alcalde? Bueno, el alcalde entonces tiene que administra, a ver, administra su territorio. Pero también los acuerdos del consejo municipal, el alcalde tiene que cumplirlos. Los ejecuta. Por eso eso me parecía la figura del presidente, ¿verdad? Correcto. Porque muchas veces creemos que el presidente tiene un poder extralimitado y resulta que no. Que el presidente depende mucho, el presupuesto del Poder Ejecutivo pasa por la Asamblea, la autorización de los convenios, de los tratados pasan por la Asamblea Legislativa. En igual forma, también nosotros decimos que las municipalidades son un órgano bifronte, con dos cabezas. Un consejo municipal y la figura de la alcaldía y sus vicealcaldes. Y ellos tienen que coordinar, que a veces es un poco complejo, ¿verdad? Por el tema político. De hecho, mi siguiente pregunta es si es posible que un alcalde pudiera tener mayoría, como un presidente puede tener mayoría en la Asamblea Legislativa, de sus diputados afines al partido. ¿Un alcalde puede tener...? Claro, porque si usted vota, a ver, que ahora no se usa mucho, porque vemos muchos consejos municipales multipartidarios, porque además hay muchos, ahora lo comentabas, muchos partidos inscritos, y hay muchos candidatos y candidatas, ya lo veremos después del 18, que se cierran las inscripciones en las candidaturas. Y entonces, a ver, si al final, si la gente vota en línea, pues probablemente el alcalde que gane va a tener una mayoría. Pero ya no hemos visto esas mayorías absolutas, además, que antes se veían más en el bipartidismo, ¿verdad? Pero por la dinámica de la elección, que usted además se escoge, como los diputados, por cociente y subcociente, de la sumatoria de los votos. Entonces, generalmente, porque además no son muchos, es de acuerdo, a ver, el Consejo Municipal es de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene un cantón. Así definimos el número de regidores. Correcto. Entonces, de repente son 5, 7, 9 y 11, o sea, 11, que es como la que más tiene. Y entonces, bueno, en un cantón donde hay 10 partidos y lo que se eligen son 5 regidores, por la fórmula de cálculo, generalmente, el partido que saca más votos tiene 2. Ok. Y después 1, 1 y 1. Entonces, no tiene mayoría. No, no tiene mayoría. Entonces, ahí es donde entra el juego de las negociaciones políticas. Por eso, los candidatos, o más bien, uno debería de fijarse que el candidato que va, o que la persona que vaya a votar para el regidor, tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Porque no es solamente... Bueno, si tomo un ejemplo, a quien elegimos de diputado me asusto. Bueno, pero yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque los diputados... Oye, eso me dejó la presión. Necesito café. Porque los diputados no los conocemos. Usted vota... No son nuestros vecinos. No son... No es la gente que usted puede llegarle a tocar la puerta. En cambio, a los regidores, si uno de verdad se ocupa en informarse, hoy día las redes, hoy día también el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene una gama de posibilidades. Tiene un fichero impresionante. El fichero cantonal. La plataforma también ahora está informando también con videítos cortos de cuáles son las funciones del regidor, del alcalde, del síndico. Entonces, si de verdad uno toma responsablemente el tema de estas votaciones de febrero del 2020, bueno, creo yo que esa dinámica no debe ser igual a la de la Asamblea Legislativa. Pero qué interesante y preocupante a la vez, porque nosotros aspiramos desde Noticia Monumental a que la gente conozca a los candidatos alcaldes y que profundice, porque realmente son muy poco conocidos, pero los del regidor no los conoce nadie. O sea, realmente es una figura no venida en su rol, sino venida en su mediaticidad, digamos si me lo permite. Sí, sí, sí. Muy ameno, doña Karen. Sí, y... La gente no le importa. Yo no tengo idea. Yo sé quién es el alcalde de la Unión, pero no tengo idea de quiénes son los regidores. Digo, y aquí estoy poniéndome la soga al cuello, pero debe haber mucha gente que tampoco yo no tengo idea ni siquiera sé cuántos regidores hay. Sí, incluso la gente... Bueno, también coincido, es muy parecido a la elección nacional, que la gente va y vota por el presidente, pero los diputados son... De hecho, a las elecciones de febrero, mucha gente le llama a las elecciones de alcaldes. Sí, sí, porque piensan que lo que eligen son solo alcaldes. Por eso es importante aclarar las tres figuras, las tres papeletas, las figuras y sus responsabilidades. Y sí, a veces es muy complejo. Nosotros hemos intentado incluso hacer conversatorios con regidores, pero imagínense la cantidad que se postulan. Eso es una locura. O sea, eso deberíamos dejárselo a los partidos políticos, que sean responsables y que pongan a la mejor gente, ¿cierto o no? Uy, sí, pero dejarle las cosas a los partidos políticos es... ¡Horror! Uy, sí, sí. Bueno, pero este es un momento oportuno, Randall. Nosotros deberíamos de ocuparnos en cada cantón, de buscar, ok, estas elecciones son muy de tocapuertas. El alcalde y los regidores van a tocar las puertas para poder que voten por ellos. Bueno, hay que tomarse el tiempo y hacer consultas, hacerle consultas. Ahí en las redes usted ve el montón de candidatos que hay. ¿Quiénes son los regidores? Ahí uno puede preguntar. Y bueno, ¿cuáles características tienen? Y uno tiene que de verdad ser responsable y valorar muy bien por quién va a votar. Porque uno normalmente llega a febrero, vota por alcalde y después le dan al regidor y uno dice, uff. Bueno, ahí la misma que votó por alcalde. Casi que hace eso en automático. Pero usted sabía que además en las elecciones municipales también se puede postular en los dos cargos y eso es muy usual. Ajá. Que el candidato al alcalde se postule para el primer lugar como regidor. Ok, igual que en las elecciones nacionales. Que usted ve un montón de gente postulando sea presidente o diputado. Sí, pero es más... Es que creo que la gente no le pone mucha atención a este tema. Y es un poco complejo porque como bien usted lo dice, uno vota pa, 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 pa. De repente no queda como alcalde pero queda como regidor. ¿Y qué gana esa gente? Porque, digamos, yo entiendo... Permítame irme otra vez a lo nacional. Yo entiendo que los candidatos presidenciales que se postulan a diputados hacen algo relativamente sencillo. Hacen una campaña muy fuerte presidencial pero realmente, digamos, tras bambalinas lo que se busca es obtener una cantidad importante de votos para diputados. Si una persona se postula para alcalde y regidor, ¿tiene esa misma facilidad, digamos, de hacer una campaña, digamos, más mediática como candidato a alcalde y arrastrar con eso los votos de regidor? Eso es lo que buscan. Funciona igual. El único tema ahí es que es complejo porque la relación de un excandidato alcalde que va a sentarse en la silla de regidor con alguien con el que compitió o con la que compitió... Claro. Con el que perdió. Y con el que perdió. Sí, sí. Porque si está sentado ahí... Claro, es porque perdió. Es porque perdió. Y entonces ahí empiezan los problemas cuando se sientan en esas sillas, ¿verdad? Que además son también complejos. Hemos visto consejos municipales que son muy polarizados y que les cuesta ponerse de acuerdo. ¿Cómo se fija el salario del alcalde? Es el 80% de... A ver, hay dos fórmulas. Una por el presupuesto municipal. Está en el Código Municipal establecido. Y la segunda fórmula es el 80% del funcionario que tenga mayor salario. ¿El 80% de ese? Ajá. No, perdón. Un 10% más de ese salario. Ah, ok, ok. Un 10% más que el que gane más en amulio. Un 10% más de ese salario, correcto. Ok. Y ahí se le aplica la prohibición porque la ley de enriquecimiento ilícito le da la prohibición al alcalde. Ok, ¿se le suma a eso? Se le suma a eso. No tienen anualidades, no tienen dedicación exclusiva. La prohibición sí cumple el requisito, ¿verdad? Que es el grado académico, ¿verdad? Tiene un porcentaje. Sí, si tiene... Pero si tiene bachillerato es un poco menos, si tiene bachillerato es un poco más. Así es. Pero tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo, sí. Y en el caso, aquí se me acaba de ocurrir, en el caso de los alcaldes abogados, por ejemplo, uno de los requisitos, igual que en el Poder Ejecutivo, es que esté colegiado, porque si no, no podía ejecutar... No, también, para la prohibición se necesita que estén colegiados cualquiera que sea la carrera. La carrera, ok. Ok. Y los regidores tienen salario. Perdón, de esas dos fórmulas del alcalde, ¿quién escoge cuál fórmula se aplica? Eh... ¿Usted qué dice? Uy, es que yo gano más y aplico la segunda o la primera. La misma, la municipalidad, el... ¿El consejo? No, el alcalde. Él dice, yo quiero esta fórmula. Sí, elige entre las dos. Sí, bueno, seguramente la que... La que más le conviene. Ok. ¿El salario del regidor? Los regidores no ganan salario, ganan dietas. Ajá. Es por la cantidad de veces que van a sesionar. Correcto. ¿Cuánto pueden sesionar? Únicamente cuatro ordinarias al mes. Pero no, a ver, únicamente no. Tienen que sesionar, por fuerza, cuatro ordinarias al mes, porque así lo establece el Código Municipal. Y únicamente pueden hacer pagas dos extraordinarias. O sea, solo se pueden pagar seis. Muchas municipalidades... Seis dietas. Seis dietas, nada más, al mes. Muchas municipalidades sesionan más, sobre todo cuando están viendo temas específicos. Claro, pero no se les puede pagar. Pero no se les puede pagar. ¿Y quién define cuánto es una dieta? También está establecido, de acuerdo al porcentaje de presupuesto, hay una fórmula en el Código Municipal que así se aplica. ¿Es un ingreso importante, doña Caribe, o no? No. A ver, hay municipalidades que tienen mucho presupuesto. Entonces las dietas son más altas. Entonces las dietas son más altas. Pero la mayoría de las municipalidades, porque nosotros tenemos concentrado el presupuesto municipal en unas 10, 12 municipalidades. Las demás municipalidades son con presupuestos muy limitados. Hay una categoría media, tal vez, que no son las cabeceras de provincia, que ahí tienen presupuestos importantes, pero la mayoría está en las pequeñitas. Las mayorías son pequeñitas, que no tienen mucho presupuesto. Y los regidores no tienen prohibición, porque trabajan el resto del día. No, no tienen prohibición. En otros países el regidor está a tiempo completo, trabajando por la municipalidad. A veces es un poco complejo este tema de los regidores. Y los regidores, por ejemplo, tienen que cubrir todas las comisiones permanentes y no ganan dietas por ir a esas comisiones, ¿verdad? Solo por sesionar en pleno el Consejo. Solo por sesionar. Entonces, tienen que sacar tiempo para cuando, en el tema de presupuestos, en el tema de hacienda. ¿Y cómo hacen? O sea, no sé, se me ocurre. Sesionan en la noche, nada más. Sí, muchas veces lo que hacen es que... Yo fui regidora, entonces yo me acuerdo que nosotros, para sesionar en comisión, lo hacíamos antes de la sesión municipal. La sesión municipal era a las 6 de la tarde, entonces llegábamos a las 5, nos reuníamos y ya tomábamos ahí las decisiones. Otros, a ver, para mí el presidente municipal tiene que estar muy metido en la municipalidad y el presidente municipal tiene que coordinar no solamente el debate, sino también ese interlocutor con la administración para que fluya la responsabilidad, más bien para que fluya las decisiones que se vayan a tomar. Las órdenes, incluso, está bien. Sí, sí, sí. Entre el Consejo y el alcalde. Sí, se ha comentado incluso, se ha propuesto, que a mí no me parece del todo mal, yo creo en que el regidor, el alcalde debe ser parte del Consejo Municipal, porque el alcalde tiene voz, pero no tiene voto dentro del Consejo Municipal. Entonces, ahí también, ahora en tiempo político, hay muchas municipalidades donde, porque están enfrentados políticamente, no les aprueban el presupuesto o no aprueban temas de interés local y al final, ¿a quién perjudican? A la ciudadanía. Aquí hay tres ejemplos de montos de regidores. De hecho, aquí le facilitaron a Doña Karen tres ejemplos de dietas de regidores, porque estoy pensando en tirarme. No, el regidor propietario en Atenas gana 32 mil colones. ¿32? Haciendo toda, por sesión, sí. Si, digamos, se hace las seis sesiones, ¿verdad? Son 192 mil. Sí, un monto bueno para la matemática. Me convenció. 192 mil con seis sesiones. Con seis sesiones, sí. El propietario, el suplente, gana la mitad de lo que gana el propietario. Y el síndico gana 16 mil colones por dieta, por sesión. 16 mil colones. ¿Y el síndico va a las sesiones del Consejo? Ah, sí. Tiene voz, pero no tiene voz. 16 mil por sesión. Por seis, 96 mil colones al mes. Sí, bueno, tampoco, no alcanza para dedicarse solo a eso. Ah, no. Solo al alcalde. Los chiles, el regidor propietario gana 20 mil 400. Y usted sabe las distancias que hay en los distritos de los chiles. 122 mil por mes es eso, con seis. Sí. El síndico propietario, bueno, el regidor suplente gana la mitad y el síndico propietario gana 10 mil 200. Y el síndico suplente gana la mitad de esos 10 mil 200, 5 mil y algo. Ok. Esos son los chiles. Esos son los chiles. Moravia, el regidor propietario gana 53 mil 143. Ah, y es más representativo. Claro. Por eso yo le decía. Un poquito más de 300 mil por mes. Son 81 realidades aquí. Claro, 82. Ahora, pronto, sí, cuando se elijan las autoridades locales. Porque hasta que no estén las autoridades locales, todavía no hay municipalidad ahí en ese cantón. El regidor suplente es de 26 mil 571 y el síndico propietario 13 mil 285. Ok. Quiero decirles que a las dietas también, a estas dietas se les aplica renta, ¿verdad? Ajá. Pagan renta. Un 18 por ciento, correcto. ¿De renta? Ajá. Aunque no se pasen del... Siempre han pagado renta. ¿18 por ciento de renta? No, ya no me voy a tirar. De por sí no iba a quedar. Este, la plata que se destina... Ya no puedes, porque ya los partidos políticos tienen ya las nóminas. No, no, me voy a tirar en el... En el 2024. Sí. Este, pasé por Cartago un día de estos. Ajá. Y vi que están arreglando el... La radial frente al polideportivo, ¿verdad? Ajá. Paré a echar gasolina, y ahí hay una gasolinera, y entonces alguien me dijo, yo, ya eran en elecciones municipales. Fue lo primero que me dijeron. Ok. Mi pregunta, ¿un alcalde puede definir realmente, él? Puede decir, ok, voy a subejecutar los últimos dos años, los dos años de la mitad, para ejecutar todo el último año. ¿Él tiene esa capacidad personal para hacer eso? No, no lo tiene por una sencilla razón. Nuestros presupuestos son anuales. Ok. Una sana administración, y lo hemos visto ahora en todo este tema de la regla fiscal. Una sana administración, usted tiene que ejecutar los recursos año tras año. ¿Y quién le supervisa eso? La Contraloría, y le supervisa también el Consejo Municipal, también, definitivamente. Pero además tenemos un auditor a lo interno de las municipalidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día sí tenemos más platica, ¿verdad? Porque tenemos más recursos para la red, por ejemplo, vía alcantonal. ¿Qué tiene más específicos? Por la ley 93.29 que nos dio la platica. Pero esa plata es en la salada, pero solo la pueden gastar en eso. Pero solo la podemos gastar en eso. Ahora, si usted no ejecuta año a año el índice de gestión municipal que revisa, ahí usted se cae, y los indicadores se caen. Pero además usted necesita, aquí, esto es una pregunta, usted necesita permiso del Consejo Municipal, entonces, si es el que aprueba o imprueba los presupuestos, digo, a menos de que usted sea un superpoderoso alcalde, donde tenga toda la mayoría del Consejo hablada, entonces el Consejo se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo. Y en el Consejo hay miembros de otros partidos que van a pelear por la alcaldía en las próximas elecciones. Entonces, ni que yo fuera tonto siendo regidor para autorizarle al alcalde que gaste toda la plata en el último año y que pelea así contra mi candidato. Pero además, en el tema de caminos, que es donde más recursos recibimos, es el único destino, o los únicos recursos que vienen para la red vial del gobierno, tiene una junta vial cantonal, que es quien define, bueno, que la preside el alcalde, sí, pero que tiene incluso representantes de afuera, del cantón, de las asociaciones de desarrollo. Esa junta vial cantonal arma un plan quinquenal, tiene que aprobar un plan quinquenal, y de ese plan quinquenal los planes operativos anuales. Eso va al Consejo Municipal para aprobación. Y el Consejo Municipal no puede, si no tiene una justificación técnica para decir eso está mal, porque no, el Consejo lo aprueba y lo ejecuta el alcalde. Entonces, no es que el alcalde dice, yo voy a arreglar esta calle porque a mí se me ocurrió arreglar esta calle ahora, porque vamos a cada campaña política y le tengo que quedar bien. No, eso no es cierto. Existe una planificación. Oye, entonces eso es un mito. Yo no quiero salvar a los alcaldes, realmente hay unos que son muy malitos, y otros que son muy buenos. Hay 81 realidades diferentes, hay algunos ahí más o menos. Pero tampoco me gusta hacer críticas injustas. Pero hay una serie de controles que ya existen. Entonces eso es un mito, digamos que los alcaldes usen la plata del último año para arreglar todas las calles, eso es falso. Y lo otro, porque ahora que estaba pensando en esa ruta, que puse de ejemplo, porque la vi la semana pasada, o esta semana, es que a veces vemos que el MOP está arreglando rutas nacionales. Hay que ver si eso le iba a decir, porque yo soy de Atenas y de Cartago conozco poco, pero entonces yo decía, ¿será esa ruta nacional o será cantonal? Porque muchas veces pasa eso. Bueno, permíteme poner el ejemplo de Atenas. Nosotros no tenemos identificados cuáles son las rutas nacionales y cuáles son las cantonales. Bueno, permíteme poner el ejemplo de Atenas. Usted va sobre la Bernardo Soto. Y entonces usted va por la Bernardo Soto para ingresar al sector de Santa Eulalia de Atenas. Que usted va en la Bernardo Soto. Si usted ve arreglando la Bernardo Soto, que es ruta nacional, es probable que usted haga el siguiente comentario. Usted no, otra persona que haga el siguiente comentario. Ahí está, elecciones municipales, el alcalde de Atenas debe estar aquí. Bueno, resulta que no le toca, ni podría serlo tampoco. Y eso es más notoria, la Bernardo Soto, porque es la ruta como nacional que uno recorre siempre. Pero hay rutas a lo interno que unen a cantones, que son rutas nacionales. Y yo pongo, digamos, la ruta que va de Atenas a Palmares. Esa es ruta nacional. Y a veces a nosotros nos lleva el carajo. ¿Tan fea que es? Claro. Bueno, y esa ruta es responsabilidad del MOP. El alcalde ahí no tiene que ver nada. A ver, lo que sí debería de tener el alcalde es que si las rutas nacionales están mal, tiene que venir y decir San José a tocarle la puerta, mire, Conavi, MOP, ¿qué es lo que está pasando? Porque esa, me explico. Claro. Y esa coordinación que tiene que existir entre lo local y lo nacional para que en este país tan centralista las cosas pasen, ¿verdad? Doña Karen, ahora me interesa una opinión. El lunes que estuvimos aquí al Tribunal Supremo de Elecciones, desde la estrategia política yo soy muy crítico de que hayan separado las dos elecciones. Porque yo decía, por Dios. Para bien o para mal. No, no. Yo soy crítico de eso desde lo político estratégico. Es decir, antes el síndico trabajaba por el regidor, el regidor por el alcalde, el alcalde por el diputado, el diputado por el presidente. Y entonces se iban en acola todos, ¿verdad? Como que absorbían de rebote los votos. Ahora no. Ahora no. Entonces, ahora sí tiene que haber, digamos, una planificación mejor de la campaña política del alcalde, del regidor y del síndico. Pero entonces, don Gustavo Román, que es un extraordinario asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, me la devolví y me decía, bueno, está bien, vamos a ver otro dato. Resulta que desde 2016 las últimas elecciones a 2020 se duplicaron la cantidad de partidos cantonales que quiera acceder al poder. De participación. Eso da un hambre, digamos, de alguna manera un hambre de tener participación pública. ¿Cómo lee usted esa multiplicación? Porque realmente tuvieron generación espontánea los partidos cantonales a partir de 2020. Sí. Nosotros insistimos que nosotros logramos con la separación de las elecciones locales. Yo soy culpable de eso. A la selección. Yo la voy a criticar a usted. A las elecciones, de las elecciones nacionales, logramos descentralización política. ¿Por qué? Los... El regidor, el síndico, hasta el mismo alcalde, era el carretillo para mover los votos para que eligieran al presidente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eso pasaba. Y a los... Por eso dije de la estrategia. Claro. ¿Y qué era lo que pasaba? Que al final... Esta es la segunda separada. En la primera hicimos una encuesta y recuerdo que nadie sabía qué hacía un alcalde o para qué servía. Nadie no, pero bueno, había un gran porcentaje que desconocía el tema municipal. ¿Por qué? Porque todo se centraba en la elección de lo nacional. Hoy día, al separarlos, los medios de comunicación los abren espacio. ya entonces el Tribunal Supremo incluso se ocupa de... Bueno, además de que se disponen recursos para estas elecciones, pero se ocupa de informar todos esos... Los ficheros cantonal, todos los... La plataforma que desde el FED se está trabajando para informar a la ciudadanía. Y uno mismo, creo yo, que con todo esto... Bueno, también ustedes, los medios de comunicación, muchos tienen que ver en estos temas porque era más atractivo ir a hacer un debate con los candidatos a la presidencia que hacer un debate con... Y bueno, y es que se le tiene que ver diferente a las municipalidades porque los países desarrollados tienen un alto grado de centralización porque el Estado ya no atiende las necesidades de la gente en sus cantones. Que no alcanza. Tiene igual posibilidad de llegarle a un distrito o al lugar más alejado en tanto que si buscamos descentralizar... Si creemos en la descentralización, si de verdad descentralizamos, la municipalidad debería de hacerse cargo de muchos temas que hoy día son nacionales y que quizá... que estoy segura de que los va a atender, de que va a multiplicar más los recursos y de que va a tener una auditoría ciudadana, que somos todos nosotros los que vivimos en los cantores, más grande que lo que se tiene en el gobierno nacional. Sí, que le decía que estaba haciendo el ejercicio a la hora de preparar esta entrevista de pensar cómo hacemos coincidir las preocupaciones de la población... Disculpe, me voy a ir a un antecedente. Yo en las últimas semanas me preocupé muchísimo porque casi que vi un reseteo de las elecciones nacionales. Yo dije, ay, no puede ser que otra vez nos vayamos a unas elecciones a decir por los gobiernos locales con cosas que nada tienen que ver con ellos. Y le hablo directamente, el tema del aborto terapéutico, el tema del matrimonio igualitario, que yo sí sentí, y se lo diría al frente a cualquier diputado, que esa propuesta era finalmente electoral. O sea, que de hacer una propuesta, de ir al país, y aunque no tengan nada que ver ni regidores, ni cíndicos, ni alcaldes, entonces podría generarle réditos electorales. Entonces yo decía esta mañana, bueno, ¿cómo hacemos para pegar las preocupaciones de la población con la responsabilidad de la municipalidad? Para decir a la gente, suave, es importante que usted vaya a votar porque estas preocupaciones que usted tiene también tienen responsabilidad de la municipalidad. Y quisiera empezar por una. La principal preocupación de los costarricenses, el desempleo. ¿Qué pueden hacer las municipalidades sobre el desempleo, doña Karen? A traer, a ver, ¿dónde llegan las grandes, las empresas? ¿Al territorio? ¿Y quién es el primero? ¿A dónde van primero? A la municipalidad, sacar permiso, ¿cierto? Entonces, las municipalidades tienen que generar un clima atractivo de inversión. Permítame interrumpirla, pero llegan a las municipalidades cuando ya definieron que van a ir a ese territorio. ¿Quién logra? Bueno, es que más o menos, porque usted tiene que hacer un estudio antes para definir que si quiero ir. ¿Pero quién logra ser el promotor del cantón? Es que debería de ser el alcalde. Ok. Porque el alcalde, es de ver, las municipalidades dejaron de ser simples recolectoras de residuos o dejaron de ser, que además lo hacen, ¿verdad? Pero antes se veía la municipalidad como que, hey, que me recoge la basura, la que me tapa los huecos. La que me prende los bombillos. Sí, para ser motores de desarrollo en el territorio. Entonces, usted ve a la municipalidad de Grecia que lanza una marca Cantón y usted ahora ve y va a los parques porque muchas municipalidades están desarrollando o mejorando los espacios públicos en el tema de seguridad y en el tema de prevención. Pero nos, en algo tan pequeño como la seguridad. Tenemos 31, me parece, policías municipales. De esas policías municipales, ese es un factor para la acción de inversión porque si mi Cantón está seguro, yo, en mi análisis que hago como empresa, yo digo, yo necesito un Cantón seguro para poder invertir y la policía municipal es un tema de percepción de seguridad además. Las videocámaras, las cámaras de videovigilancia, eso lo están poniendo las munis también. Esa es una percepción de seguridad también. La gente se siente más segura cuando tiene un policía que no solamente, primero que es como el vecino el que colabora, el que le ayuda, porque no es uno que están rotando, sino es de mi Cantón, el policía de mi Cantón, al que yo tengo cercanía. Entonces, todos esos aspectos contribuyen a mejorar ese clima para atraer inversiones. Claro, y obviamente la mejora de los servicios a lo interno a lo interno en la municipalidad, que yo no dure tres meses para sacar una patente, sino que la patente me la entreguen en tres, cuatro días, como lo hacen en algunas municipalidades que ya han mejorado su proceso interno. En esa vinculación, digamos, el Ministerio de Comercio Exterior tiene dos brazos ejecutores, uno que ayuda a exportar, Procomer, y otro que ayuda a atraer inversiones, Cinde. Ok, en la práctica, doña Karen, ¿hay alguna vinculación como que usted diga, mira, ahí están todos los alcaldes listos, 81 listos para decir, ¿qué llega a Cinde para apenas llegue a Cinde salir corriendo y decirle, usted viene para Costa Rica, sí, vea, aquí está mi cantón, este es el libro, este es el café que hacemos que es buenísimo, y esta es mi marca cantón, ¿hoy existe eso? No, no porque tenemos 82 cantones y un gobierno allá, y ese, ese, en muchos países hay un gobierno intermedio, intermedio, que a veces facilita esa comunicación, nosotros no tenemos ese gobierno intermedio, entonces el gobierno tiene que hablarle 82 municipalidades, ¿verdad? un ministerio que cada vez se reducen más, tiene que trabajar con 82 alcaldes de partidos políticos diferentes, con, y que... Pero las municipalidades deberían tener una oficina de atracción de inversiones. Algunas lo tienen, lo que pasa es que sin cacao no hay chocolate, entonces, ¿de dónde sacamos la plata para poder tener una oficina de atracción de inversiones? Hay municipalidades que, que la de San José, por ejemplo, la de Alajuela, que son, que tienen mucho más recursos y que pueden invertir en esos temas. Si hay municipalidades como la de Heredia y la de Alajuela, pongo dos ejemplos, que tienen bolsas de empleo, que tienen, que sirven de canalizadores entre la oferta y la demanda, que incluso le ayudan al ciudadano a elaborar su currículum para que lo vayan a presentar a las empresas y que hacen esas reuniones con... Pero son las más grandes en realidad y son las menos, ¿verdad? Ayer justamente, Guantier, estamos hablando aquí en el noticiero de una queja que había de la Defensoría de los Habitantes de las empresas que hacen ferias de empleo porque cuando explota el desempleo usted ve un montón de gente haciendo ferias de empleo pero ese montón de gente que hace ferias de empleo cobra por las ferias de empleo entonces el desempleo se vuelve un negocio y entonces teníamos la conversación al aire de quién debería hacer las ferias de empleo A mi gusto, el Estado debería hacer las ferias de empleo no las empresas privadas La municipalidad debería tener un rol fundamental en decir, bueno, la municipalidad Lo que pasa es que de repente se vuelven bolsas de empleo la gente llega a pedir y la oferta y la demanda tienen mucha gente pidiendo con expectativas y del otro lado poca gente ofreciendo Entonces es como muy complejo porque además no es su naturaleza brindan el servicio pero yo no veo a la municipalidad de Huatuzo con los pocos recursos que tiene que además no tiene abogado Bueno, o podría asociarse con el Ministerio de Trabajo Sí Yo creo más es que el Ministerio de Trabajo tiene que buscar ese aliado estratégico y darle condiciones pero es que a veces utilizan a la MUNI vienen y le piden ¿Ustedes me pueden prestar una oficina para que nosotros hagamos esto y esto y esto? Y a ver ¿Cuál es el ganar-ganar sobre con una MUNI? ¿Verdad? Está bien pongan ustedes entonces en algún momento se hizo El IMAS ponía trabajadores sociales y iban y atendían en las municipalidades Esos convenios de cooperación se permiten y se pueden hacer Ojalá Yo soy un enorme crítico del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo en Costa Rica el papel que funge es el de abogado de los trabajadores no hace no genera empleo o sea no es que yo vea al Ministro de Trabajo oye exministro o nuevo Ministro de Trabajo interino diciendo ok listo vamos a generar así empleo bueno ni siquiera casi que esas preocupaciones son más propias del Ministerio de Economía del Banco Central inclusive por su ley orgánica pero no del Ministerio de Trabajo pero bueno podría pasar por la municipalidad pero es un aporte importante yo veo más a las municipalidades en este tema en eso en generar un ambiente propicio claro en buscar empresas que puedan es que yo diría como el primer ejecutivo de ventas de su cantón así es yo también verdad porque pasa pasa disculpenme que ponga un ejemplo tan burdo y no ninguna indirecta pero viendo en O'Simpson por ejemplo el alcalde de Diamante es el que atrae todas las empresas que llegan y creo que lo hacen de una manera muy burda digamos a la hora de caricaturizarlo pero lo que pasa es que él recibe la empresa cuando viene o él convence a la empresa cuando viene ahora sí vamos a un ejemplo real en Estados Unidos ¿verdad? los alcaldes se matan por atraer la inversión a su estado en Costa Rica me parece a mí que lo que ha pasado es que si llega de nuevo te llegó digamos que dice sin embargo el alcalde de Escazú tiene bueno la muni de Escazú más bien porque también quien la maneja es la vicealcaldesa tiene un un equipo para que ha logrado conformar para conectar los empresarios con la municipalidad pero es que a veces muchas municipalidades van y le piden donaciones o o que tienen un evento y que les donen ciertas no en esta tienen un en la municipalidad de Escazú tienen un plan un plan donde la colaboración es mutua y donde los proyectos están bien definidos entonces hacen tienen una comisión con la empresa privada y de ahí van planificando los proyectos y que pone la muni que pone la empresa y el tema de responsabilidad social y que he dicho porque Siende les queda muy cerca que ahí nada más en Escazú pueden coordinar claramente gracias a Rafael Solano que me hace una corrección efectivamente los gobernadores en Estados Unidos son los que atraen hacia los estados y los alcaldes los que atraen a las ciudades gracias pero eso es gobierno intermedio los gobernadores son el gobierno intermedio entre el alcalde y el ejecutivo de la ciudadanía que eso es lo que cuesta 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 esta comunicación ¿verdad? entre los alcaldes aquí andan pidiéndole a los ministros que les abran las puertas que les ayuden aquí los alcaldes son muy ninguneados me parece sí uno va a otros países y el alcalde de verdad tiene una investidura importante aquí cuesta un poco a ver nosotros los gobiernos nos abren espacios y tratamos como unión de gobiernos locales de ser esa interlocución de ser ese vocero de las municipalidades porque solo no lo lograron necesitan estar juntos para tener algún músculo correcto y eso cuesta también ¿verdad? sí sin duda alguna son las 2.57 yo quisiera preguntarle a la cantidad de gente que por cierto está súper participativa en redes sociales que hagamos un ejercicio social ¿me pueden decir qué le exigen ustedes a quien quede alcalde su cantón yo les voy a decir yo vivo en la unión yo le exijo mejorar la seguridad porque ahí hay policía municipal así es que bueno que mejore la seguridad que invierta mejor en seguridad que recupere espacios públicos es mi exigencia quien gane la alcaldía de la unión igual que a los regidores y a los síndicos pero si me podrían compartir ustedes ¿qué le exigen ustedes a quien gane las elecciones en sus cantones? el otro tema es la seguridad ok yo ya me acuerdo por eso es que nos habíamos peleado usted y yo por eso por la policía municipal por la policía municipal sí pero no era por las calles no, no era por la policía municipal y yo ya nos devolvimos los bruches pero el tema está aquí en que yo realmente y lo digo con toda transparencia hubo un momento en que me preocupé mucho de que las municipalidades asumieran un rol activo en la seguridad por dos experiencias latinoamericanas que yo sé que usted las conoce Colombia México y México por supuesto que es otra Colombia lo hizo y se devolvió inmediatamente y le advirtió al resto no hagan esto porque sale mal México lo hizo y le salió malísimo pero yo entiendo que debe haber y tengo que decir que el tiempo ha ayudado a que cambie de pensamiento en el sentido de que hay experiencias muy positivas en Costa Rica pero además debe haber experiencias muy positivas en otras partes del mundo que no son México y Colombia pero bueno solo 33 municipalidades sí 31 solo 31 tienen policía municipal sí claro porque en la ley no logramos que las municipalidades se financiaran por completo en realidad el financiamiento es por el cuido de los parques y no todas las municipalidades tienen muchos parques ¿verdad? generalmente pero eso para poder cobrar entonces las munis generalmente con los recursos que los atienden son con los recursos propios y la munis se ha hecho un gran esfuerzo para para constituir el su cuerpo policial que es sin lugar a dudas el más fuerte que tenemos pero además ellos han ayudado porque ahí tienen un músculo grande y nos han ayudado a que se organicen otras municipalidades y poder ir revisando los reglamentos y poder ir dándoles haciéndoles presupuestos de cuánto cuesta un policía municipal no solamente en el salario que además el salario es un poquito mayor porque tienen riesgo policial ¿verdad? entonces no solamente en el tema salarial sino también en el tema de equipamiento que es súper costoso ¿verdad? y también el tema de los perfiles de las contrataciones en todos esos temas recordemos que y hasta hace un año se aprobó la ley que le da que le da algún algún porcentaje de recursos pero también nosotros creíamos que habían 10 11 municipalidades que estaban listas para en este próximo presupuesto contratar por lo menos dos policías municipales y no lo han podido hacer por el 4.67% que aplica la regla fiscal a las munis entonces esos proyectos son los que se tendrán que mantener ahí mientras que haya una definición clara le voy a contar que nos dice la gente Yuli dice que le exige infraestructura vial Edi Castillo dice que nos represente frente al gobierno central estoy seguro que las empresas lo han expresado si el acceso a la provincia de Cartago por ejemplo no fuera tan complicado ellos serían felices de posicionarse en Cartago pero con la situación actual no es rentable Naum Arce dice don Randall en mi cantón el manejo de residuos sólidos es complicado muchos cantones todavía no presentan una recolección separada Marielle Viviana dice yo les pido que usen más eficientemente los recursos Escazú tiene muy buen presupuesto pero la planeación ejecución no es la mejor Rebeca Ramírez dice yo les pediría que mejor que hagan algo para intentar atraer alguna inversión ¿Por qué? Gracias Marvin es que Marvin me está pidiendo que repita lo que dije porque los micrófonos se apagaron estaba leyendo los comentarios y ya les voy a decir de quiénes para no quedarles mal porque ya lo leí de Yuli de Edi Castillo de Naum Arce de Mariel y Navarro de Rebeca Ramírez de Oscar Salazar de Bernardo Padilla todos los escuchó Doña Karen de William Daniel Barrante de Diego Corrales deben impulsar y favorecer el sector agropecuario todos los cantones y todos los alcaldes William está diciendo no se escucha por favor lean de nuevo sí con mucho gusto están en todos ustedes este nos encanta que nos escuchen si hay un montón de gente escuchándonos esta tarde ya vimos el tema del desempleo vimos el tema de la seguridad pero la seguridad no solo a través de la presión municipal Randal pero un comentario de todo lo que de todos los comentarios que hacen los radioescuchas en redes ¿cómo sigue la percepción de que que nos recojan los residuos que nos tapen los huecos de las calles a mí me llamó la atención también ¿verdad? porque porque esa es la concepción bajo las la única que tenemos yo creo de verdad que las munis hoy las redes de cuido atienden no solamente a los chicos sino que ayudan incluso en la economía de las mujeres de los hogares porque entonces yo puedo ir a dejar a mi hijo que estoy tranquila que me lo están atendiendo y puedo ir a trabajar este pero también las munis están decidiendo sobre cuál es el el programa de estudio que estos chicos que quizá no tengan igual de oportunidades que tienen los que podemos pagar para que en una guardería privada nos los atiendan tengan calidad en el programa educativo que están recibiendo en los primeros años que es cuando los niños más absorben el conocimiento pero también tenemos redes de adultos mayores la municipalidad de Cartago ahora que decías que hablabas de Cartago la municipalidad de Cartago tiene centros de redes de cuidos para adultos mayores tiene también casas de la salud donde tienen un gimnasio maravilloso donde los adultos mayores van y pueden hacer ejercicio donde también les atiende un médico entonces quizá porque solo algunas municipalidades tienen esos temas los otros que no los tenemos no 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 lo conceptualizamos entonces nada más le pedimos tapen tapenme los huecos que cojanme la basura o las aceras las aceras si me parece que es un tema importante sin duda alguna pero me parece un mensaje me parece muy interesante el mensaje de la directora ejecutiva de la unión nacional de gobiernos locales si me permite incluso traducirlo en términos más populares doña Karen es decir bueno exijamos más o sea no nos quedemos pensemos en grande si no nos quedemos exigiéndole solo a quien quede alcalde que me arregle los parques que ponga ciclovías que arregle los huecos no vamos más allá que arregle la seguridad que genere empleo que traiga atracciones que traiga atracciones que traiga inversiones a los cantones pensemos más allá y démole todavía más responsabilidad porque entonces se volvería muy cómodo entonces con demandas tan chiquiticas es que yo digo si otras municipalidades ya lo están haciendo porque no todas lo pueden hacer porque a veces no es el tema no es recursos yo siempre he dicho que uno con lo poco que hace si tiene creatividad logra multiplicar no solamente los recursos sino atraer gente que ayude la municipalidad también nuestras autoridades locales tienen que tienen que trabajar con la gente y nosotros también tenemos que ser responsables y pensar en que no tenemos que dejarle todo en manos de cinco regidores de un alcalde sino que tenemos que irnos a poner a la disposición tenemos que también trabajar al fin y al cabo ahí es donde viven nuestros hijos donde nos donde muchos vamos solo a dormir pero este ese es un problema realmente sí sí porque pero 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 no todas a ver no todos los cantones tienen la misma realidad de nosotros los que vivimos cerca de la de la capital y que trabajamos fuera sino que son ochenta y dos cantones hay muchos rurales y donde en efecto nosotros tenemos que tener un nivel de exigencia importante pero que también un nivel de responsabilidad donde nos sumemos a proyectos nosotros nosotros en los cantones tenemos gente muy profesional que puede sumar que puede sumar conocimiento tal vez no buscar plata pero sumar conocimiento planificar y y el y el el gobernante que gobierne con la gente ese sin lugar a duda va a ser un va a tener un paso adelante ya porque el gobernar con la gente es convencer a la gente es sumar esfuerzos y y yo creo que lo va a ser bien ¿cómo logramos un sentido de pertenencia? ahora que habla de los de los cantones dormitorio ¿cómo logramos tener un sentido de pertenencia cuando nosotros llegamos a dormir en el cantón? en su oficina está aquí en San José disculpe y yo también me voy a poner como ejemplo usted vive en Atenas trabaja en San José supongo que votan Atenas ahí nací además ok yo soy de Cartago vivo entre ríos trabajo 18 horas al día en la Uruca y paso 7 o 8 horas en la Unión voto en la Unión ok y entonces uno dice bueno está bien pero en una en una en una lógica muy simplista yo diría ¿por qué voy a votar en la Unión? si a mí realmente lo que más me afecta es lo que está de este lado porque paso 18 horas aquí ¿cómo logramos ese sentido de pertenencia o esa o esa sí ese sentido de pertenencia con las autoridades municipales cuando hay la mayoría de cantones fuera de San José son cantones dormitorios? sí eso es una adecuada planificación de cuál es el cantón que cada uno de nosotros queremos y eso lo tienen que tener clarísimo nuestras autoridades locales porque ellos son los que definen hacia el rumbo de nuestros territorios yo pongo un ejemplo a mí me encanta ir a comprar a la cooperativa 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 le estoy haciendo promoción aquí perdón ahora le cobro vean ahí yo me encuentro a todo el pueblo pero además hacen actividades para los niños ahí además hay una cafetería riquísima y yo me identifico y la gente en Atenas va ahí el mercado central es lindísimo yo creo que hay que mejorarlo pero el mercado central la feria nosotros tenemos una de las mejores ferias las munis tienen que promover la feria no es municipal pero las munis tienen que ayudarle a la feria para que la feria atraiga a la gente para que nosotros nos identifiquemos y no nos vengamos a comprar a San José o no nos vengamos a visitar un mall cuando podemos ir al parque la recuperación de los parques que uno salía de misa y se quedaba en el parque dando vueltas y se sentaban los pollos nosotros con la unión y con la embajada de Estados Unidos hemos estado trabajando en conjunto para la recuperación de espacios públicos donde buscamos que exista una una apropiación de la gente de estos espacios porque no es solamente pongamos las máquinas o pongamos el playground sino la muni tiene que buscar cómo contrata y ya lo hacen las munis por eso lo estoy diciendo contratan ¿cómo se llaman estos que enseñan a bailar? Instructores de zumba y entonces en los parques usted ve a la gente haciendo zumba a las noches y la municipalidad es la que los organiza o los profesores para que se adapten los espacios para la donde hay club para los niños de aprender computación la muni de Mora también lo hace entonces si las munis ya están haciendo esto creo yo que estos son los temas que a veces la gente no identifica no sabe que que ese playground que está ahí está utilizado porque la mamá vino y está haciendo ejercicios en las máquinas y el chico mientras está jugando y los abuelitos están sentados en los pollos haciendo ejercicios en unas máquinas para la circulación parques multigeneracionales no sé si vieron en Tibás en Tibás el alcalde y la municipalidad remodeló los parques de Tibás entonces ahora el logo el mensaje es Tibás ciudad de parques entonces que distritos que estaban tomados por el AMPA en esos parques lo que se busca es que estos muchachos puedan estar en Skate Park que es como se llama en un parque de patinetas de patinetas sí que los muchachos puedan estar en otras en los deportes en canchas de voleibol canchas de básquetbol eso tiene que hacer la municipalidad y es no es que a veces dicen bueno es que está soñando no 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 es que ya lo están haciendo algunas bueno exijámoselas a todas no claro el algunas no era una crítica realmente el algunas era un nivel de análisis porque realmente las diferencias entre uno y otro cantón son tremendamente profundas y cantones que están a la par uno lo ve aquí digamos entre Alajuelita y Escazú dos cantones a la par con dos realidades absolutamente diferentes y usted sabe que Alajuelita empezó con dos policías municipales ya tiene más de 10 y los índices de delincuencia han bajado bueno eso es muy interesante pero digamos a lo que me refiero es que todas las municipalidades si me lo permiten habiendo 82 próximamente diferentes todas debieran de subir al unísono aquí no aquí no estamos unas suben unas están estancadas las otras las otras se mantienen creo que hace falta más coordinación regional en proyectos que pueden generar economías de escala pero es cierto que había una coordinación y disculpenme porque no recuerdo si dependía de la unión nacional de gobiernos locales o no pero digamos había una federación de municipalidades de tal lugar sí existen lo que pasa es que digamos nosotros somos como la gran sombrilla nacional y hay federaciones en cada región lo que pasa es que esas federaciones las mantienen las mismas municipalidades si la municipalidad no tiene plata no mantiene esa federación y en regiones que son muy pobres esas federaciones cada día son más pobres también porque las munis se afilian se desafilian unas apoyan otras no apoyan y no existe como un marco legal que les exija sino que es propia voluntad los criterios políticos también ahí son muy variables y este es un poco complejo sin embargo fíjense que nosotros estamos haciendo un proyecto para y vamos a tener la primera planta de tratamiento de residuos sólidos separados en el país y esa la hemos hecho regional la digo que la hemos porque nosotros somos la unidad ejecutora pero están todas las municipalidades de Cartago que se unieron para ya tenemos un estudio de factibilidad ya el INDER nos está además apoyando en todo lo que es preinversión y el mismo BID con la parte privada del BID nos va a financiar la mitad del costo de la planta esa es la mejor muestra de que si nos unimos podemos porque el tema de los residuos es un tema de cantidad ¿verdad? y ahí estamos buscando operativizar eso está apenas en la factibilidad pero esos son los proyectos que tienen que irse gestando en el mediano y largo plazo y que en algún momento nos va a permitir esa mancomunidad que se requiere acabamos también de tener los recursos gracias a la cooperación o gracias a la ayuda de la primera dama del despacho de la primera dama para que la Unión Europea nos acaba de aprobar una donación de 5 millones de dólares no de euros 5 millones de euros para generar los planes de movilidad urbana de los 15 cantones que impacta el tren eléctrico eso son recursos que los va que vienen a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y que lo vamos a trabajar con las 15 municipalidades pero lo que más importa de esos recursos además de esos planes es que trae recursos para establecer un modelo de gobernanza esos modelos de gobernanza multinivel que se requieren para que se pongan de acuerdo si por supuesto debe ser muy complicado no se Mercedes Peñas por ejemplo la anterior primera dama que estaba encargada de las relaciones municipales yo decía pero como hace ellas o sea tienen que reunirse con 81 alcaldes y realmente las diferencias son fundamentales ahora que puse el ejemplo de la Juelita y Escazú yo pensaba realmente usted va manejando por Escazú pasa a la Juelita y usted no necesita un rótulo que le diga que están a la Juelita usted lo nota lo nota por la calle lo nota por las casas y entonces bueno ahí debería haber una coordinación regional porque habría que entender que el avance de la municipalidad de Escazú podría traer consigo una cola arrastrada a la municipalidad de la Juelita y que la municipalidad de Escazú no podría subir si la de la Juelita no está bien y finalmente ir generando cadenas de esa forma pero bueno ha estado tan interesante que no hice ninguna pausa comercial así que permítame hacer la pausa comercial porque yo también tengo presupuestos y regresamos con Matices con Matices la realidad tiene muchos tonos Matices con Matices con Matices 3 de la tarde con 23 minutos gracias por estar con nosotros nos quedan dos minutos nada más y quisiera aprovecharlos para aconsejarle a la gente que debería fijarse cuando escoja a quien seguir para alcalde, para regidor y para síndico obviamente en su propuesta recordemos que ya las propuestas ya tienen que presentarlas al Tribunal Supremo de Elecciones entonces ya la vamos a tener en la mano pero además mi concepto siempre es que la autoridad local tiene que ser muy cercana a la gente tiene que escuchar a la gente tiene que trabajar con la gente porque al fin y al cabo esa es la cercanía y el éxito desde lo local el sentirse identificado con nuestro gobierno local todo lo demás se da por añadidura pero el que usted pueda llegarle a la gente el que pueda captar el mensaje y las necesidades leer las necesidades eso orienta una buena gestión municipal pero eso a mí me encantó el mensaje que dio y que se lo robé Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones cuando dice vamos a escoger a nuestros vecinos sí sí claro y aquí alguna gente me va ay vecino si yo era alcalde nunca lo veo bueno perfecto tome eso en consideración y tome eso en consideración cuando vote entonces ver a decir suave es que resulta que alguien quiere representar a mi cantón y nunca lo veo aquí o nunca lo veo en la calle o nunca lo veo relacionándose con la gente bueno tome eso en consideración para votar los candidatos a alcaldes tienen que vivir en el cantón del cual se tiran correcto dos años antes de la elección ok ya tienen que vivir ahí ya tienen que vivir ahí claro ese mensaje del magistrado presidente sí de don Santorio de don Santorio hoy fue muy en este contexto que vivimos de la realidad nacional acerquémonos juntémonos hagamos reuniones en la casa invitemos a las autoridades a ver qué es lo que nos van a a proponer hagamos esos conversatorios vayamos asistamos escuchemos los debates que se van a plantear y que eso nos acerque no solamente a la municipalidad sino que nos acerque como como vecinos de un cantón sí ojalá que tomemos una buena decisión una buena decisión como país que que aumente la cantidad de participación porque sigue siendo muy baja pero se aumentó va va en crecimiento en crecimiento fuerte y sí y yo creo que esta va a ser porque además la participación de los partidos políticos el crecimiento más de 40 partidos políticos en esta oportunidad el crecimiento de los partidos políticos y y yo lo veo en redes también la gente se está ocupando y se calienta y entre ellos al haber mayor participación definitivamente va a haber mayor información Doña Karen aquí me interesa también su lectura de esto como no están todas las inscripciones pero ya sabemos digamos cuáles partidos renovaron las 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 estructuras y cuáles no lo lograron hacer y cuáles lo han hecho en algunas zonas de los partidos nacionales solo hay dos que inscribieron que inscribieron las 82 los 82 cantones ¿cómo analiza eso? yo más bien creo mucho en que el el voto en una municipalidad la gente no lo hace por el partido político lo hace por la persona por esa identificación pues sí obviamente los partidos que tradicionalmente han sido mayoritarios o que tienen una fuerza o una estructura en su canto van a tener un porcentaje de votos importante un colchón un colchón eso pero el que gana gana porque logró identificarse y logró convencer a la gente porque usted vota por alguien que le convenza pero si no usted ni siquiera va a votar no porque yo sí creo que los partidos nacionales tienen los nacionales tienen un enorme reto de localizar sus estructuras es decir que no solo los veamos como voy a poner los dos ejemplos liberación nacional y restauración nacional son los únicos dos bueno que no que la lectura el relato no sea que liberación y restauración solo se preocupan por los grandes temas nacionales sino que cada uno de sus representantes están preocupados por eso a mí me parece increíble un país donde el partido de gobierno y aquí va la pedrada al PAC donde el partido de gobierno no logre tener candidatos en todos los cantones cuando en teoría debería haber sido la estructura más fortalecida con las elecciones nacionales pero bueno doña Karen muchas gracias por venir gracias por la invitación y siempre esperamos que esta no sea la primera ni la última sino que podamos seguir conversando de las elecciones municipales así será estoy seguro porque además le daremos una amplísima cobertura me pidió a Diego Torres con Color y Esperanza así es porque esa canción tan positiva hoy no es que me encanta porque yo mi vida es procurar ese positivismo es Color y Esperanza Color y Esperanza hasta luego mañana quiero contarles mañana jueves a las 1.30 de la tarde yo he intentado cuatro veces seguidas hacer un debate entre la ministra de justicia y la empresa de servicios públicos de Heredia y otro actor que se llama César César la fiscalizadora de las tolleras electrónicas como ustedes saben hace 15 días hicimos un debate entre el ministerio de justicia pero no vino la ministra y la empresa de servicios públicos de Heredia y resulta que el ministerio de justicia si fuera un círculo o cenar no le crecen realmente cada vez que salen a dar una explicación técnica de algo las tolleras a las dos horas se va a hacer un informe que los desmiente y entonces yo le pedí a doña Marcia se lo pedí dos veces la semana pasada me dijo que no podía por agenda se lo pedí este lunes me dijo que no podía por agenda se lo pedí para hoy me dijo que no podía por agenda y finalmente le dije a doña Marcia ok este jueves mañana la 1.30 porque es más temprano Matices va a venir César va a venir la empresa de servicios públicos de Heredia con un nuevo César con un nuevo informe que por cierto ellos no lo pueden hacer público yo lo conseguí conseguí el informe habla horrible de los tabelleras electrónicas y le dije y Ministro necesito que usted esté aquí y me dijo no puedo así es que mañana estará ya no puedo alargarlo más la empresa de servicios públicos de Heredia estará César y no estará el Ministerio de Justicia hasta luego y feliz tarde y no 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 Gracias por ver el video.